Jodera No necesariamente es la persona que brega con droga Sino es aquella persona sufrida Que jodiéndose por sus cosas a diario Logra tener más de lo que soñó obtener En la bret donde se josea Se campea, se juega vivo Hay dos tipos de lealtad La lealtad de lo más profundo del corazón Como también existen aquellas personas que aparentan ser leales Y en realidad son desleales Los mejores del mundo Superiority Bendito el padre que me cuida Bendito el rifle que me protege Bendita las balas Que me alejarán de mis enemigos Que no se derrame sangre De mi sangre Cuando menos lo imaginé Le caíste a casa Un poco raro y te pregunté Amigo, ¿qué te pasa? Me siento extraño Y aparento que no me hace daño Suena incrédulo fingir Siento que ya me voy a ir Háblale a mi hijo Cuéntale de lo bueno, de lo malo Que no confíe del que está a su lado Afronte el presente y olvide el pasado Háblale a mi hijo De las desilusiones, los engaños Que de ninguno se deje hacer daño Cuéntale de lo bueno y de lo malo Dieciséis taquillas y sobraron Diez de la vueltilla Han pasado siete años Y el recuerdo brilla la semana Maquinando presentársele a su hijo Lo cual no conoció O tal vez ella no dijo De tambor el corazón Así como en temor Aparece un niño nuevo Pero este es de mayor Dos varones, una princesa Que busca corresponderle Porque adentro de su casa No hubo una madre que reza Pero si un padre en la mesa O un padre de promesa Con los sueños todos cumplidos Y el que el brother en su casa Era un niño consentido Y la calle lo separaba Las misiones lo jalaba Le encantaba de piloto Pero también se bajaba Apuntaba y blanco muerto Él nunca fallaba Como los pasos del parce Que siempre ganaba Atiende la historia La irrepasa El destino se adelanta Y no se atrasa La suerte ya no abraza El recuerdo te arrebasa Y la muerte ve y te toca La puerta de frente de tu casa Ella nunca falla lanza Y va de confianza La sangre alimenta Una semilla de venganza Promesas De quien se va a unir De quien se va a huir O a vestirse de morir Porque el veremos llega pronto Y una rama demuestra su fortaleza Cuando cae el tronco Háblale a mi hijo Cuéntale de lo bueno De lo malo Que no confíe Del que está a su lado Afronte el presente Y olvide el pasado Háblale a mi hijo De las desilusiones Los engaños Que de ninguno Se deje hacer daño Cuéntale de lo bueno Y de lo malo En las noches te pensaré Con el aire hablaré Y así te recordaré Y con dolor miraré Todos los recuerdos que guardaré Junto a ellos nadaré Y no sé Si lograré Llegar pero lo intentaré Cuando menos lo imaginé Le caíste a casa Un poco raro Y te pregunté Amigo ¿Qué te pasa? Me siento extraño Y aparento Que no me hace daño Suena incrédulo fingir Siento que ya me voy a ir Háblale a mi hijo Cuéntale de lo bueno De lo malo Que no confíe Del que está a su lado Afronte el presente Y olvide el pasado Háblale a mi hijo De las desilusiones Los engaños Que de ninguno Se deje hacer daño Cuéntale de lo bueno Y de lo malo Que descanses en paz, Lewy Acá en la tierra Se comenta que estamos En los últimos tiempos Quizás no te pierdas De mucho, brother Pero duele Le duele los corazones A las personas que te aman Le duele Saber que quizás Tu libro lo tengan que cerrar Tengan que llorarte Y quizás hasta olvidarte Pero Quien lleva un hermano En el corazón entiende Que solamente se olvida A los que no se recuerdan Hay personas que juraron Recordarte el resto de sus vidas Que juraron llevar la continuidad De esa gran amistad A su lecho de muerte Hay promesas que van mucho más allá Que la lealtad de una familia de sangre Hay promesas que van mucho más allá De lo que un puerco pueda comprender Damas y caballeros El señor Gamal Ascensa Kendo Caponi Super J Johnny El cielo abre las puertas Y mandamos otro brother De camino Y allá arriba Le duele A el espacio Que son varios que vamos detrás Oye Van pa' dentro del caparazón Sin masticar El que sabe Sá Juano Manju Cristian El Cubi Son los ninja Las autodefensas El alfa y el omega Yeah